Atrás quedó la mención del presidente Enrique Peña Nieto en su tercer informe de gobierno al referirse al crecimiento de Liconza en todo el país. Para el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meid Curibreña, y para el titular de la paraestatal, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, el tiempo apremia para seguir moviendo a México. Vamos a incrementar, señor secretario, señor gobernador y señor secretario, un 10% del padrón de abasto aquí en el estado de Yucatán para pasar de 47.500 a 52.500 beneficiarios a partir del día en que empecemos a promover el programa de abasto social. Muy temprano por la mañana de este jueves, ambos funcionarios abordaron una aeronave oficial para dirigirse a Mérida, Yucatán, donde Liconza firmó un importante convenio de colaboración para distribuir bricks de leche en los comedores Bienestar, un programa local de inclusión social que atiende a miles de familias de escasos recursos y que de ese ahora contarán con el beneficio de leche fortificada de alta calidad. Enterado como está de los resultados de la paraestatal en el país y de la amistad que une al gobernador de Yucatán con el director general de Liconza, el titular de la Sede Sol dijo No hay que perder de vista a la 62ª legislatura, porque de ahí han salido muy buenos funcionarios públicos, en referencia a ambos funcionarios que fueron compañeros diputados en esa legislatura federal. El presidente nos invitaba a trabajar en un México, por ejemplo, en donde la leche, la leche enriquecida, estuviera presente en más hogares. Por eso estamos contentos de acompañar aquí a Héctor Pablo Ramírez Puga en el esfuerzo que él está haciendo de llevar este programa más allá de las ciudades, de llevar este programa más allá del centro incluso del país para que la leche no falte en los hogares que la necesitan. Debo de comentar, señor gobernador, que esa 61 legislatura generó varios talentos. Habrá que tener cuidado de darle seguimiento puntual a cada uno de ellos. Más tarde, y ya en tierras del Benemérito de las Américas, en la emblemática Plaza de la Danza, José Antonio Meit se volvió a referir al director general de Liconza al apuntar no sé por qué a Héctor Pablo le gusta tanto ayudar a Oaxaca. Y es que los números de la parestatal en el estado han crecido al triple hasta llegar a los 240.000 beneficiarios, cuando en 2012 solo había 96.000. Juntos, el gobernador y yo, quienes aquí nos acompañan, el presidente municipal, por alguna razón se le dibujó una sonrisa a Héctor Pablo cuando le dijimos que veníamos a Oaxaca. Ya nos dimos cuenta por qué. Pero juntos hemos realizado el pago del programa de empleo temporal inmediato a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, el reconocimiento al esfuerzo que todos los días realizan estos trabajadores cuyas fuentes de empleo se han visto afectadas por bloqueos, marchas y plantones en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca. Una plaza de la danza pletórica recibió por primera vez al nuevo titular de la Sede Sol, quien llegó acompañado de Héctor Pablo Ramírez Bugaleiva, un oaxaqueño cuyos números han hecho de liconza puntual indiscutible de la Cruzada Nacional contra el hambre.